Atención, atención, Alaris Condestino Linares va a efectuar su salida por andén número 5. Sí, hay que pasar. Venga, va, dale. Por el culo te la hico. Sí, sí. ¡Manalo! Y el caballo es bien de bonanza. ¡Que se te escapa el tren! ¡No! ¡Vamos a ver qué es lo que pasa, torpedor! ¡El Alaris! ¡Empezamos! ¡Tri, guang, guang! ¡Y no me importa que me digas que hago menos barredidas que la mona de papá! Aunque soy un mariquita, lo que sea la no se quita es tanta rita, rita, jarr! Y por eso yo te canto este pedazo de patata, de patata sexual. Mueve niña tus caderas, lo guarde de la pradera con el ritmo, tú ha ganado el alojar. Amatoma, amatoma. Eres un espetio amatoma, un cobarde que no sabe que el acoso está muy mal. Por la gloria de mi madre que no me apetece nunca la caída sexual. Y eres menos atractivo que el hermano de espinete con un ojo de cristal. Y aunque sea, monocito, escucha bien, torpedito, el estribillo que va a petar. Amatoma, amatoma. Nooo! No me importa que me digas que hago menos barredidas que la mona de papá! Aunque soy un mariquita que lo que sea la no se quita es tanta rita, rita, jarr! Y por eso yo te canto este pedazo de balanza, de balanzas de churá! Mueve niña tus caderas, lo guarde de la pradera con el ritmo, tú ha ganado el alojar. Amatoma, amatoma, amatoma. Amatoma, amatoma. Amatoma, amatoma. Amatoma, amatoma, amatoma. Amatoma, amatoma, amatoma. 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 Amatoma, amatoma.